Se ha concretado un congreso que tiene una característica de nivel nacional, donde se presentan proyectos de investigación en las cuales las universidades públicas han estado trabajando. Este congreso se ha realizado ya en Cochabamba con la Universidad de San Simón, como también con la Universidad de San Francisco Javier en Sucre, y ahora se ha concretado en Tarija, que será el día jueves 20 de junio. La fundación está buscando justamente la difusión de los resultados obtenidos. En este caso, es una temática muy importante, como es el cambio climático. Son dos proyectos que hemos elegido para su presentación en este congreso. ¿De qué tratan estos proyectos y podemos verlo? Estos proyectos están denominados con el título Investigación de la multiplicación de tuna por fragmentación de cladiólogos como fuente de agua y forraje para el ganado de Anarroal, municipio de Yacuiba, que es de la provincia del Chaco. Y el otro proyecto que tenemos también es el análisis de efectos del cambio climático en especies forrajeras en la estación experimental del Puerto Margarita. Ambos proyectos han sido realizados, esta gestión, por docentes, directores y con un equipo de investigación también conformado por estudiantes. ¿Cuál va a ser la participación de las sociedades científicas en este congreso? Bueno, en primera instancia, apoyar a los estudiantes que han sido parte de estos equipos de investigación y en segunda, la motivación para que vean que realmente las universidades públicas están trabajando con equipos de investigación conformados con estudiantes y la Juan Mísel Saracho no es la excepción. Entonces, queremos invitarlos a ellos que de inicio sean parte presencial del congreso, pero que signifique una motivación para luego entrar a otro tipo de proyectos por la Universidad de Tarijeño. ¡Gracias!